La fecha tiene que ver con que el 11 de mayo de 1813 se le solicita, se le pide a Vicente López la letra de una marcha patriótica, que después con los años, en 1928 cambia de nombre y se lo denomina himno nacional. Bueno, y esa pedido del segundo triunvirato, que a su vez está influenciado por la asamblea del año 1813 bueno, esa es la fecha que se toma como fecha de nacimiento del himno nacional. El autor es Vicente López que a mí un poco me llega de cerca porque vivo sobre la calle Vicente López y Planes que habría que agregar este que en vida Vicente López, era Vicente López, pasa a ser Vicente López y Planes a su muerte. Su hijo, que fue un reconocido historiador, Vicente Fidel López, es el que le pone el segundo apellido como para darle un poco de realce, porque cómo podía ser que el autor del himno nacional, la marcha más importante de la Argentina, tenga un solo apellido, entonces le da algo de Hidalgo al autor del himno nacional. En el caso de Parera, de Blas Parera, es otro, porque tiene el pecado de ser catalán, español, y bueno, es un extranjero, es bien propio de lo que es la Argentina, ¿no? La marcha patriótica nuestra, nuestro himno nacional, está escrita por un extranjero, por lo menos la música, ¿no? Además, Blas Parera cobra por su trabajo de escribirlo y de interpretarlo, cobra 200 pesos. Para la época es un montón de dinero. Sí, claro, es un... Bueno, pero el hecho es que cobra, a cambio de Vicente López, que lo hace gratuitamente, porque es, digamos, es lo que se resalta de su figura, que es patriótico, ¿no? El hecho de no cobrar... Porque es un servicio a la patria, digamos. Exactamente, ahí está, es un servicio a la patria que el otro lo cobra, Blas Parera lo cobra. Bueno, el caso de Blas Parera, su máximo pecado es ser justamente catalán o español, digamos, que es contra lo que se luchaba en los godos, claro. Que después Blas Parera lo paga un poco caro porque emigra con los años, si no me equivoco, en 1818 emigra a España y es sospechado de colaborar con los patriotas de América Latina, ¿no? Es decir, de América del Sur. No soy de aquí ni de allá, dice. Exactamente, exactamente. Bueno, en el caso de Vicente López, el pecado mayor es haber sido racista. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires a la caída de Rivadavia. Pero su mayor pecado es ser racista. Entonces lo que no se resalta es precisamente su pasado racista y se destaca que vivía en la pobre esa cosa, que no era que era millonario, pero tampoco vivía... No era exigente. Exactamente. Era un abogado muy comprometido con su época, la parte política de su época. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y, bueno, y escribió lo que es nuestra máxima canción, ¿no? La figura de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿qué rol toma dentro de esta historia? Bueno... Porque a mí en la escuela me enseñaron, me quedó el nombre, nunca entendí bien por qué, pero está. El himno se da, o la marcha patriótica, que era el nombre que tenía, se da, se presenta oficialmente el 18 de mayo. Estamos hablando del 11 de marzo, se pide, se hace el pedido, y el 18 de mayo en el Teatro Coliseo, Blas Parera y Vicente López lo presentan oficialmente, pero lo que... y eso está registrado, está documentado, que es la presentación del himno nacional en público. Lo que no se sabe es qué pasó en el medio, probablemente haya sido que en una de las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson haya sido presentado el himno y, bueno, se haya dado a conocer, ¿no? ¿Cuál es la importancia de recordar este día? ¿Cuál es la importancia del himno nacional como parte de un símbolo? Bueno, es justamente, ese es un símbolo patrio, es importante lo del himno nacional, porque el himno nacional... yo, por ejemplo, nací en 1953. En el año 1955 se dio un golpe de Estado que es de la Revolución Libertadora, se usó el himno nacional para voltear un gobierno. En el año 1962 cae el doctor Frondisi, también, también se usó el himno nacional. En el año 63 se voltea o se derroca al doctor Arturo Illia, también se usó el himno nacional. Y ahí, bueno, no hablemos de la dictadura de 1976, donde también se usó el himno nacional, se volteó a Hipólito Ligoya en el año 30 con el himno nacional. Pero eso, entonces uno, mi generación y varias otras, se han creado, se han formado sobre la base de suponer que el himno nacional era una herramienta para derrocar gobiernos, de chicos participábamos de desfiles militares, que eran muy lindos, muy vistosos, hoy la juventud no le interesa tanto, pero a la gente de nuestra generación eso le llamaba la atención, porque era, estaba inflamado de patriotismo, digamos, ¿no? Un patriotismo, entre comillas, porque estaba sobre la base de gobiernos dictatoriales, ¿no? Bueno, entonces, esa generación se creó el himno nacional, pero a su vez, el himno nacional es el ejército de San Martín en los Andes, es Manuel Beberano usando la bandera, es Urquiza, el general Urquiza en el gobierno de la confederación, en Paraná, que también se usaba el himno, en Buenos Aires cuando estaba separada del resto del país. Entonces, el himno es muchas cosas y así llegamos hasta, se puede decir que el fin de todo eso es Charlie García, en 1994 que aparece con una versión del himno nacional que levantó Polvareda, porque, este... Completamente diferente. Claro. Antes, unos años antes, creo que fue en 1990, si no me equivoco, este... Maradona peleándose con la hinchada italiana que silbaba al himno nacional argentino cuando se lo estaba cantando en un mundial. Bueno, o sea, el himno nacional hoy en día se canta en las canchas de fútbol, multitudinariamente. Aparece en los sonidos de los celulares. Aparece en cualquier lado. Entonces, el himno nacional ha ido cambiando. Esa frase de... Este... De morir. Juremos con Greta morir. Juremos con Greta morir. Ha ido cambiando y a partir... Después de Charlie García, aparece un montón de artistas populares cantando o interpretando al himno de distintas maneras. Los Sultanes, que es un grupo gay de cumbia, tiene una versión. Tiene una versión en Charango. Mederos graba una versión con Bandoñón. Soledad. Argentino Luna, dos versiones diferentes de folclórica del himno nacional. Y hay una serie... El otro, que no me acuerdo los nombres, Peter Capusotto. Bueno, o sea, hay toda una variedad artística y cultural que interpreta al himno nacional de distintas maneras. Y eso es justamente el himno, que es lo que nos une. Que hoy en día, esa frase de morir, que se decía que... Que era lo que se necesitaba en 1813. En 1813, ese Estado naciente necesitaba hombres para ir a luchar por la libertad, por la independencia. Y lo único que se le podía ofrecer era gloria a su muerte. No había otra cosa para ofrecerle cuando morían. Bueno, todo eso ha cambiado, se ha modificado. Y hoy en día, un poco la síntesis de todo eso, es Mercedes Sosa, que canta... Hay un video muy conocido, que se la ve a Mercedes Sosa acompañada de un montón de artistas que cantan el himno de él. Y ella, al final del susurro, dice... Y con gloria vivir. Esa es la síntesis. Porque cómo se ha ido modificando a lo largo de dos siglos, el sentido, la interpretación del himno nacional, que nos sigue huyendo. Que lo ha usado todo el mundo, y que es nuestro, y que somos eso, los argentinos. Un poco la síntesis también está dada del Bicentenario, cuando Fito Paez canta el himno nacional, acompañado multitudinario por miles de personas que lo corean también, ¿no?